Too much be hypocrite 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 La calle mami, lo que me ha hecho ser así Bien, mira, es ser crítico, trágico de la vida Pactar verdades de mentiras Darlo todo en el escenario Ser el cabrón que cuenta las historias de tu barrio Muchacho, y veinte años ya, tío De muchos desconfío No lo tomes a bromas y ves que no me río Me he vuelto frío Cangulador y un hijo puta ¿Quién tiene la culpa de esta vida tan injusta? Que me asusta y obliga a sobrevivir Donde solo los cobardes prefieren morir Así que tiro yo, yo La primera piedra No seré el que pierda Recuerda, camino por la cuerda Floja y de aquí no es que me baje Lo importante, no es la caída Si no es el aterrizaje Es el odio El mismo rollo, escrito en el polio Estilo criollo, en el micro flow Habilidad y calidad imprescindibles Temas de principio a fin, incorregibles Mamá me preguntó, ¿qué es eso de ser MC? Es la puta calle mami, lo que me ha hecho ser así Bien, mira, es ser crítico, trágico de la vida Apartar verdades de mentiras Madre, tengo claro que esto nunca te ha gustado Curiosamente es eso lo más que me ha ayudado Yo no puedo olvidarme de aquellas noches que pasé Tirado en la calle porque la puerta cerrada encontré Nada te gustaba que andara con mala gente Recuerdo las noches discutiendo frente a frente Me siento avergonzado Yo no te comprendía ¿Qué esperabas de un muchacho que apenas a todo se cumplía? Era un inconsciente, ahora soy mayorcito Sigo escribiendo letras porque quiero ser un mito Ya que no me escuchas tengo que coger el micro No puedes callarme porque para ti está escrito Ya sabes como soy rebelde por naturaleza Y los errores como no Es una de mis niquezas Estoy aquí de una pieza Junto a su daquina Sus palabras son sinceras Un MC que no vacila Mamá me preguntó, ¿qué es eso de ser MC? Es la puta calle mami, lo que me ha hecho ser así Bien, mira, es ser crítico, trágico de la vida Apartar verdades de mentiras Hip Hop, es lo que me inspira, digo Hip Hop, es lo que respiras Ahora deja que te cuente como yo me expreso Deja que te hable de mí Que me invente otro verso Del parque donde vivo, de mis enemigos Digo que encuentro en la música mi alivio Y sigo en el mismo sitio de ayer, piba Sigo sin creer, sigo haciendo vacas de dos libras Ser MC es más que afición Por devoción Nosotros lo hacemos con toda ilusión Así es Hoy nos lo hacen por el fajo ¿Qué carajo? Solo los necios ponen precios Y un trabajo bajo Con mi chorro Nadie podrá pararme Tengo gente que cubre mi espalda Como John Palmer Soy un tipo poderoso sobre bombo y caja Piriacos quieren competir aquí Hablando baja Sentado en la plaza Oyendo amenaza Afilo mi estilo Con filo de tu navaja Y te placa Una vez más El suraca El rap es un deporte Donde ganan más que marca Y aparca a la abuelía Y mira Los dos raperos que te traen La mierda fresca hoy en día Sudaquila Justiciero Shin B Soy MC Y pertenezco a esta movida Me costó salir de lo más profundo Sé que te acuerdas Prende cuando estaba en ese mundo Algo me faltaba Mi cerebro no coordinaba Luchaba contra algo Que los humanos no apreciaba Tenía dos opciones Rendirme o enfrentarme Entregar mi vida Y dejar de preocuparme Alguien se acercó Y en su reino me acogió Dosis de conocimiento Al cabo me proporcionó Ahora soy un emisario Tengo armas prodigiosas Además del micro Me refiero a otras cosas Tengo clara esta frase Guardala como base Lo que no te mata más fuerte Al ser humano hace El micro es un buen medio Para dar buenos mensajes El buen rollo y el respeto Lo que hace que yo encaje Cada uno es la suma De sus experiencias Tantas he vivido Como formas de metrán La inteligencia Esto fue lo que le di Rapear Es expresarme Convertirme en un enzima Que todos puedan escucharme Quería manifestarme Para escaparme De la realidad Que lograba encontrarme Mamá me pregunto ¿Qué es eso de ser MC? Es la puta calle mami Lo que me ha hecho ser así Bien mira Es el crítico trágico de la vida Apartar verdades de mentiras Mamá me pregunto ¿Qué es eso de ser MC? Es la puta calle mami Lo que me ha hecho ser así Bien mira Es el crítico trágico de la vida Apartar verdades de mentiras Ah